En el caso de las pruebas rápidas, fueron adjudicadas el sábado 21 de marzo. Se espera la llegada según los siguientes cronogramas. 330.000 pruebas van a llegar el 27 de marzo. Estamos coordinando un vuelo solidario para que los traiga de Shanghái. 300.000 pruebas van a estar previstas para el 2 de abril. También hay un vuelo solidario que nos va a permitir traerlas de Beijing. El 19 de abril van a llegar 371.000 pruebas directamente a Cenares. El 30 de abril van a llegar 400.000 pruebas también directamente a Cenares. Y respecto a las pruebas moleculares, el día de hoy se espera realizar las órdenes de compra por 150.000 pruebas. Y en ese momento nos encontramos haciendo un estudio de mercado para el remanente de pruebas. debido a que, como sabemos, hay una gran demanda en el mercado internacional. Esto es respecto a las adquisiciones de Perú Compras. El equipo ha trabajado con mucha celeridad y ya tenemos esta programación. Gracias. Adicionalmente a ello, el sector privado está manifestando que va a donar 500.000 pruebas más. Ellos lo harán, el mecanismo de compra, esperemos, el más rápido y eficiente para poder tener también dentro de los plazos cortos que requerimos al respecto.